Gracias por seguir con nosotros aquí en Otivisa al Amanecer. Retomamos la información sobre la reducción y eliminación de diputados plurinominales, así como el financiamiento público para algunos partidos políticos, todos los partidos políticos, fueron las iniciativas y los temas de debate en la reciente sesión oral de la sesión realizada apenas el día de ayer. En la primera sesión ordinaria del año en el Congreso del Estado, diputados locales coincidieron y debatieron con los diputados independentales que se deben de avanzar en la actual legislatura. Uno de ellos es la reducción o eliminación de diputados plurinominales, así como del financiamiento a los partidos políticos. Fue la diputada Rocío López Gorosave quien presentó iniciativas al respecto, a lo ya expuesto por el legislador Jorge Eugenio Núñez. Bueno, nosotros estamos proponiendo que el año electoral no haya presupuesto y que cuando sea electoral se modifique la fórmula. En la actualidad se maneja el 65% de salarios mínimos por el número de la lista nominal. Yo estoy proponiendo que sea el 33% del salario mínimo por los votantes. Por principio, decir y refrendar lo establecido el grupo parlamentario del PRI relativo a la eliminación del presupuesto público para partidos políticos. Eliminación, ese es el planteamiento que nosotros estamos haciendo y la eliminación de los diputados plurinominales. Estamos en un momento en el que el principal argumento de los gobiernos es la falta de recursos para la ejecución de los programas tanto sociales, de infraestructura y de infraestructura. ...entender el tema que es un tema que debe ser resuelto en el Congreso Federal, pero desde el seno, el Congreso Baja California, la iniciativa para hacer las reformas necesarias. Y esto implica también, por eso hago el énfasis, en forear el tema. Estaremos recorriendo los cinco municipios para hacer entender a la ciudad de que implique una reforma a la participación de recursos privados en los partidos políticos. ...que el INE haga las reformas en legislación secundaria. No es nomás una reforma a un artículo, es una reforma a un artículo integral. En cuanto al tema de los diputados, ...división de opiniones, ya que Jorge Núñez propone la eliminación de legisladores de lista, mientras que Rocío López Gorosave presentó una iniciativa similar en la que añade la reducción del resto de los diputados por representación proporcional. La postura del Partido Revolucionario Institucional de extinguir completamente esta figura ocasionó polémica. A mí me parece eso muy peligroso, porque lo único que hace es fortalecer el partidismo. Si esa figura de eliminar a los diputados de representación proporcional se hubiera hecho antes, ...hoy tendríamos un congreso de 13 diputados del PRI y un diputado del Partido del Trabajo. Quiere decir que el resto de los partidos políticos que han estado manifestando una voz crítica, una voz de oposición, no estarían representados. Otra de las iniciativas presentadas ante el Pleno fue la reforma en la revocación de mandato, ya que actualmente se establece que esta ley tendrá efecto hasta el año 2021 y elegir la reforma que propuso que entre en vigor este mismo año y que además incluya a todos los representantes populares. Con imágenes de Gonzalo Magaña para Noticieros Televisa, Joaquín Manuel Gómez.